Siento en esta habitación conmigo Teniendo tu respiración tan cerca Haces que se me va Mis dudas sobre ti Estar comentando conmigo Sabiendo cuál será nuestra respuesta Voy sin saber lo que harás de mí Prefiero callarme a confesar Que me haces sentir Un tío, una tía Hombre, por favor, ya está muy bonito Malú se está animando para que aprieten He sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo Enredándote en mi pelo Insistiendo en que me vuelvas a buscar ¡Oh, no sabía! Es que era una tía He sentido que te tengo un poco más ¡De al centro! ¡De al centro! ¡Oh, no sabía! ¡Oh, no sabía! ¡Oh, no sabía!